Música Hey hey, como estan? Gente de youtube, Mr. Mara, aqui reportando un nuevo video Para ustedes, hoy les traigo Sonic Adventure Speed En Roblox Bueno, este juego ya tiene Bastante tiempo, pero hay nuevas Actualizaciones amigos, hay nuevas cosas Que bueno, ademas de que De eso, nunca lo habia jugado Y se esta haciendo de noche, no Vamos a tener que esperar amigos, vamos a tener que Esperar a que se haga de día, ya saben que yo siempre Hago los videos de día Amigos, venga pues a esperar Bueno amigos, ya estamos aquí De vuelta, porque ya amanecio por fin Ahora vamos a ver ya, wow, que bonito Se ve amigos, que bonito se ve el Sonic, se ve super super genial Vamos a ver los demás personajes Porque hay como un montón amigos Un montón de personajes, vamos a verlos Todos, y vamos a ver los escenarios Que hay también, a ver si Si podemos, a ver si hay tiempo de eso Una nadadita amigos, una nadadita Que bonito se ve, aunque bueno No tiene ninguna animación Pero se ve muy bonito Bueno, vamos a darle con los personajes Vamos a ver como se ven Porque amigos, como pueden ver aquí Esta super sonic.exe Amigos, sonic.exe Blaze Burning Blaze Está genial amigos Tenemos Tenemos los personajes normales Y tenemos transformaciones Que es lo más genial Vamos a empezar Yo creo por ver los normales amigos Vamos a ver a Naso Vaya, ok Los brazos de me hace Que me parece que están un poco chicos Eh, y quien está haciendo ese ruido Miren Shadig amigos Shadig y Naso Ya tenemos aquí a Shadig Wow Shadig vs Naso amigos Shadig vs Naso Como Como están haciendo los Los Eh Esos efectos de sonido amigos No lo sé A ver, vamos a ver si no se le transporta A Radical Highway Wow Wow Ok 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 La música está muy grande Muy fuerte amigos Aquí tenemos el Radical Highway Que dice que lo pasamos Lo pasamos o no amigos Venga Vamos a pasarlo pues Vamos, venga Eh Ah Amigos No funciona muy bien el Ok Tiene Tiene Speed Boost No funciona muy bien el Coming Attack Me parece Pero bueno No importa amigos No importa Venga Vamos a tratar de pasarnos esto Ok Oh 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 Que genial amigos Que genial Au Au Por qué me Por qué rayos Me ha quitado vida Si no había nada en mi camino Tal vez había una púa invisible Au ¿Qué está pasando amigos? Me estoy golpeando con nada Amigos Me estoy golpeando con nada Ok Vamos a tener que pasar A través de estas púas Por encima Más bien Por encima Venga Rápido 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 Que nos faltan muchos personajes Por ver Todavía No voy a llegar Uh Si llegué amigos Si llegué Pues si se parece bastante Al escenario original Eh Pero En versión gigantesca amigos En versión gigantesca Todo está enorme Yo creo que es para darle Para hacer que sea Que sea más largo el escenario No lo sé Oh A ver Ok Me estoy cayendo amigos Me estoy resbalando Hacia abajo Ah Esto está muy difícil Ah Oh Oh ¿Cómo se supone que deba de pasar por aquí? Ah Oh Oh Si se pudo amigos Si se pudo Si se pudo Si se pudo Vamos 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 Los coming attack Oh ¿Qué ha sido eso? Amigos Ya no voy a poder subir Amigos No Ok 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 Los robots todavía Vuelven a aparecer Eso es Dice Encuentra el botón Y si no quiero encontrar el botón ¿Qué tal si solo Salto? A ver Wow Wow Ok No funciona amigos Si no encuentras el botón Que no sé dónde está amigos No sé dónde está el botón Pero bueno Yo creo que no tenemos tiempo para eso Yo quiero volver al Al juego Eh A ver los personajes Ok Bueno amigos Vamos a ver Amigos Vamos a ver los personajes Ya sé que es de noche Pero ya pronto va a amanecer No importa Vamos a poner la música Que teníamos A ver La música La música La música Ok Eh no Pero es que ese tiene Ese tiene Ese tiene Letra Ahí está Perfecto Ahora sí Me sacas por favor de esto A ver Listo Ya vimos a Shadik A Shadik no A Shadik no lo hemos visto Bueno sí ya lo vimos Aquí tenemos a Shadik Voy a tratar de ir Lo más rápido que se pueda Porque son muchísimos personajes amigos Son muchísimos Aquí está Shadow Shadow the Hedgehog Que ya lo habíamos visto En Radical Highway Se ve precioso amigos Se ve muy 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 bonito Y quiero ir así Escape definitivamente Pero lo haré más adelante En el video En el video Vamos con Movie Sonic Uuuu Amigos Se ve bastante bien Pero no tiene El El mismo El mismo sistema De articulación Comienzo a pensar Que el que hace ese ruido No es Ningún personaje Si no es la canción Por alguna razón Ok Una galería amigos ¿Qué es esto? ¿Quién está haciendo ese ruido? Es esa cosa Me ha matado amigos Me ha matado No sabía que se podía morir En este juego Amigos No lo sabía Bueno vamos a ver Nason No cosequina Aquí tenemos a No cosequina Amigos Todo épico Uuuu Puede saltar como Veinte metros Desde arriba Uuuu 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 Que épico amigos Que épico A ver Open Vamos a ver Vamos a ver Más personajes Digo silver Que se ve un poco cabezón Parece silver clásico Uuuu Casi casi parece silver clásico Si tuviera los ojos De color negro Sería silver clásico Uuuu Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Esto está genial Vamos a seguir viendo Los otros personajes A ver Junior Sonic Oh Siempre me ha gustado mucho Este diseño amigos Junior Sonic Se ve espectacular Y que yo sepa No hay No podemos hacer No hay habilidades En si Solamente Tenemos diferentes personajes Pero Pero Con diferentes animaciones Pero no hay No tienen habilidades Vamos a ver Huda Oh amigos Este no lo conozco Este no lo conozco Parece ser un fan Carácter Me suena Me suena Bastante Pero No lo conozco Realmente no lo conozco No se de donde es Diganme ustedes En la sección de comentarios Si saben de donde es Huda Amigos Ahora vamos a ver Los demás que faltan Que serían Tails Sonic.exe Y Silver Y Blaze Tails amigos Mi favorito Tails Ultra lento Ultra lento Me pregunto si podrá volar Me pregunto si podrá volar Oh Si amigos Puede volar Efectivamente Puede volar Miren Vamos a esta cascadita Aquí Oh Se ve genial Como Como Se mueve Tails Bajo el agua Nadando de cabeza Vámonos Al infinito Y más allá Oh Oh Amigos El mapa es enorme Amigos El mapa es Bastante grande Bueno Vamos a ver Otros personajes Amigos Que sería Blaze Ay Yo no quería aquí Yo no quería aparecer aquí Tenemos a Blaze Que también se ve un poco cabezona Me parece La cabeza debería ser un poco más chica No lo sé Me 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 Lo siento yo Amigos Lo siento yo Pero bueno No importa Amigos No importa Está genial El saltito y todo El saltito que utiliza en Sonic 2006 Está súper genial Solo faltaría que se viera el fuego Pero está excelente Amigos Excelente Se le volteó la cabeza Por un segundo A ver No sé Oh Ok Se ve muy extraño que pase esto No sé por qué Pero se ve muy extraño Vamos a ver Sonic.exe Ok El Sonic.exe Estaba extraño hace rato Pero amigos Wow Qué extraño Y eso se supone que es su sonrisa Está bastante rara Pero está genial amigos Me gusta mucho la animación que tiene de volar Y tiene doble salto amigos Es todo lo que tiene Si pudiera utilizar a Sonic.exe en Radical Highway Lo haría amigos Pero lamentablemente No se puede Cuando te metes a Radical Highway Te mete Te pone con Shadow Automáticamente ¿Quién nos falta amigos? ¿Quién nos falta? Ya los hemos visto todos en normales Ahora falta ver las versiones Super amigos Que son muchísimos ¿Quién es este Super Junior? Sonic Casi no se alcanza a leer Amigos ¿Por qué no puedo? Amigos No puedo seleccionar esto Oh Burning Blaze Amigos Ya tenemos aquí a Burning Blaze Que se ve súper genial También se ve un poco cabezona Pero se ve genial Me agrada Vamos a ver Aquí está la animación de volar De Burning Blaze Vamos a ver que otros hay Dark Sonic Dark Sonic Amigos no están funcionando todos Hyper Shadding Super Sonic Fire Sonic Super Shadow Super Silver Dark Sonic Dark Sonic Si está funcionando amigos Wow O Dark Spin Sonic Como lo quieran llamar Está bien genial amigos A ver Wow Que épico amigos Me agrada como se ve Vamos a tomarle una fotito Ahí está Que bonito Y Super Sonic .exe Todavía no está listo amigos Super Sonic .exe Todavía no está listo Me gustaría haberlo visto En el video Pero me parece que ya no está No está listo todavía amigos Super Tails Chaos Nassau No amigos Parece que ninguno de estos Está listo todavía Pero ahí están los botones De todas formas Así que tenemos que esperar A otro video Para poder verlos Pero Vamos a ver Los escenarios amigos Que no los hemos visto Que yo no los he visto Más que Radical Highway Lo acabamos de ver Vamos a ver City Escape amigos A ver Venga City Escape City Escape Cargando Miren amigos Somos ricos Vamos a ver amigos Vamos a ver el escenario Venga Vamos Espera Wow Oh Amigos Caminos alternativos Wow Y si hay boost Ah Cuidado Wow No me parece Que haya otro personaje Amigos Así que vamos a tener Que jugar solamente Con Sonic El erizo Venga Vamos Venga Vamos a tratar De pasarnoslo todo Amigos A ver A ver si puedo A ver si puedo Es que no me pongan A buscar cosas Amigos Porque yo soy muy malo Buscando cosas Tengo que empezar De cero Amigos Tengo que empezar De cero Que fue eso Estoy apareciendo Oh Ok Estamos de vuelta Venga Vamos a ver Vamos a probar Esta Wow Vamos a probar Esta vez Por Por el suelo Vámonos Y otra vez Por aquí Y esta vez Voy a irme Por los robots Change my lead I'll set you free Vámonos Oh no 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 Uf Amigos Pensé que nos íbamos A morir De nuevo Follow Follow me Set me free Ah Amigos Esto es lo difícil Es que estas plataformas No están diseñadas Para nosotros Muah Las mecánicas No funcionan bien En las rampas Follow me Muchos robots Ah Ah Me fui para abajo Amigos No tengo ni idea De por qué Ah Ah Oh Wow Están un poco raras Las mecánicas Ah Amigos Esto ya no es parte De CDSKAT Que está pasando aquí Uh Cuéntate I don't care What I say Vamos Ya vamos a llegar al final Creo yo Oh Oigan amigos Esta grieta está peligrosita Aquí eh Eh Más picos Me voy a morir Como se supone Que debo de saltar Eso Si tiene un Tiene muros invisibles Que matan Follow me Set me free Trust me And we will escape From the city Ya vamos a llegar Vamos a irnos Por la derecha Porque no me voy a arriesgar Eh No me voy a arriesgar Ya no tengo anillos Amigos Venga Ok Bueno amigos Espero que les haya gustado el video De ser así Por favor denle like Compártanlo En suscribanse Y no olviden activar la campanita Y bueno Hasta aquí Dejo el video de hoy Eh Nos vemos Hasta la próxima amigos Chao ¡Gracias!